Acabamos de celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres, y es un buen momento para ver cómo ha ido evolucionando el consumo tecnológico de las mujeres, en especial de las madres. En México, 52% de la población son mujeres, esto equivale a 67.0 millones de personas. De ellas, 56.4%, o sea, el 37.8 millones de las que se ubican en edades de 15 años o más, son mamás con al menos un solo hijo. De acuerdo con el estudio Mamá Digital, realizado por The Competitive Intelligence Unit, entre las 37 millones de líneas móviles correspondientes a mamás, 13.5%, o sea, 5.1 millones, tienen contratada su línea bajo la modalidad de pospago. Y, en su mayoría, estos planes de servicio fueron adquiridos por las madres que, además de labores del hogar, cuentan con un empleo remunerado. Las madres digitales gastan en promedio, en smartphone, más de 3.900 pesos, y 58.6% lo hicieron de contado y restante 41.4% a meses sin intereses con cargo a su tarjeta de crédito. La vasta mayoría, o sea, 86.5% o 32.4 millones, corresponden a aquellas de prepago con un gasto promedio de 83 pesos al mes. ¿Cuáles son las aplicaciones más usadas? Pues bueno, las aplicaciones más utilizadas por las mamás mexicanas son aquellas que les permiten comunicarse con ustedes queridos. Como servicio de mensajería, 90.6% cuentan con estas, y redes sociales, de las cuales 62.6% cuentan con ellas. Además de que reportan una preferencia muy marcada por la que especiales en retenimiento, las cuales son utilizadas por el 34.5%, las que permiten editar video y fotografía con 34.0% y acceder a música y otros contenidos auditivos con el 26.6%. También se entretienen de plataformas de streaming de video. Por suscripción, 47.5% de la mamá digital dispone de una cuenta con la que les permite acceder a diferentes tipos de contenidos audiovisuales de su interés. 35.2% son usuarios de videojuegos y utilizan sus tiempos libres para acceder de esta forma en entretenimiento a cualquier lugar, en cualquier momento, a través de sus smartphones. Por lo que en la actualidad, mamá también es gamer y elige en lo principal los juegos de estrategia y rompecabezas con un 61.4% total. Juegos de mesa con el 22.1% y de palabras con el 11.0. Como vemos, las madres ya están pero súper metidas en la tecnología y sobre todo en el tema móvil. Así que, bueno, si quieres, para no comprarse nada para tu mamá este 10 de mayo, pues bueno, ya puedes ver que le puedes comprar ya sea una buena aplicación para que juegue o quizá un buen smartphone. Mi nombre es Adrián Campos y nos vemos la siguiente semana aquí en DDC.